Hace tu parte no más basura, la campaña que continúa generando respuestas positivas en cuanto al medio ambiente y la reducción de la contaminación en Guatemala. Recientemente se realizó la tercera fase del programa Playas Limpias en Río Dulce y Zaval, lugar en donde se recolectaron 30.1 toneladas de residuos y desechos sólidos. Durante las fiestas navideñas y de fin de año se espera una afluencia de personas importante en las diferentes playas del país. Por tal motivo se hace el llamado a cuidar los atractivos. Hagan su parte, pongan la basura en su lugar. Hemos recuperado ya más de 200 toneladas de desechos según nos informa nuestro equipo. Es una jornada que nosotros ya consideramos exitosa. Las playas intervenidas en la tercera fase se ubican en Escuintla, Jutiapa, Xuchitepeques, Santa Rosa, San Marcos e Izabal. Culminando una jornada de varios días ya en la cual el Ministerio de Ambiente se ha propuesto impactar las más de 20 playas de todo nuestro país. Estamos muy satisfechos, hemos recibido mucha retroalimentación, mucho apoyo de voluntarios, de gobiernos locales, municipalidades, gobernación, diferentes entidades del Estado, el Ejército de Guatemala. Playas Limpias es un programa que acompaña, asesora y capacita a los gobiernos locales para gestionar de manera integral los desechos sólidos, donde hay cuerpos de agua marítimos y lacuestres, con la intención de que estos residuos no impacten de forma negativa en el ambiente y forma parte de la campaña nacional Hace tu parte, no más basura.